Hilder Guzmán, coordinador del área metropolitana del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, dio a conocer que el gobierno lo que busca es una confrontación, esto debido a la seguridad excesiva implementada a las afueras del Congreso de la República. Nuestras demandas son que renuncie este presidente y estos 58 diputados corruptos que la verdad es que no sirven para nada, solamente para legislar leyes, para proteger la corrupción y protegerse ellos mismos de no ir a la cárcel. Y pues tuvimos que cambiar las rutas de nuestras columnas porque vemos con indignación la exageración excesiva fuerza de seguridad de policías y de caibiles armados ahí protegiendo ese antro de corruptos que es el Congreso. Como ciudadano da cólera, da indignación de ver cómo derrochan nuestros recursos y de ver cómo ellos les quitan sus descansos a los policías que son seres humanos que necesitan ir a ver a sus familias, necesitan sus descansos y se los quitan simple y sencillamente para venir y proteger a esta pandilla de corruptos. Da cólera porque nosotros estamos ejerciendo un libre derecho de manifestación, nosotros no somos delincuentes, los delincuentes son los que ellos están protegiendo. Como les repito, hemos cambiado el recorrido que traían las columnas porque ellos aparentemente lo que están buscando es una confrontación y lo cual nosotros no venimos a confrontar. Somos gente civil, somos gente desarmada y lo que tenemos a nuestras manos es el derecho que tenemos como cada ciudadano. Agregó que dentro de las exigencias es que renuncie el presidente de la República, Jimmy Morales y asimismo el que se investigue por parte del Ministerio Público los asesinatos que se han generado en contra de los integrantes de este comité. Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.